Música Acá estamos presentando el otro hermano, Adrián Caetano, con Danny Hendler, Ángela Molina. Mi personaje se llama Duarte. Duarte, pase rápido, lo único que vos tenés que reconocer. Ya, ya está, ya lo reconoció. Yo recomendaría ver el otro hermano aquí en el Festival de Málaga o donde puedan hallarla, pero si están aquí acérquense y anímense a vivir la experiencia. Molina había sacado un seguro de vida a nombre de tu mamá. No es fácil, pero si yo puedo, te saco esa plata. Es una película que no se olvida, es rotunda, es una película que a mí me ha marcado. Así que la recomiendo. No te va a pasar nada. Música 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 Música